Un saludo muy especial para la señora Petra Sánchez y la familia Hernández en Houston y Tejupilco Y no se me confundan, es su compa, el de Hernández, el de Tierra Caliente Vive la vida su estilo sin duda de buenos gustos Porque la vida es muy corta y se nos va en un segundo Es muy bonita esta vida pero hay que agarrarle el modo Muerto no te llevas nada, no más lo que hayas vivido Desde muy temprana edad de su tierra vio salida Los consejos de su padre de mucho le servirían Y el de más aprendizaje fue la escuela de la vida Ahí terminó de formarse el moreno le decían Hernández corre en sus venas apellido de su padre Como amigo es el mejor enemigo hay que pensarle A más de veinte cabrones que les quito lo valiente Con el camino en derecho y no es que se las recargué De guaraches calentanos en Houston lo ven pasear Orgulloso de su tierra Tejupilco es el lugar En un HB del año el de astilla deportar Es el fruto del trabajo pa'l que le sabe chingar Que se escuche este corrido por toda la rancherada Al estilo Hélder Hernández para brindar con bucanas Para detonar las babies que son puras armas largas Las armas no son del diablo porque él tuvo que comprarlas El menor de los hermanos no tiene como pagarles El respaldo que le brindan también cuando hay que atorarle Se considera tranquilo con la gente que respeta No le gustan doble cara ni que hablen más de la cuenta En una pelea de gallos le gusta apostar los verdes Sin descuidar la familia que es lo más grande que tiene Son sus hijas adoradas que son su motor de arranque Pues su familia es sagrada con ellas nadie se mete Les voy a decir su nombre pues para que tanta vuelta Su nombre es Javier Hernández dueño de las metralletas Son puro gallardo giro que no los carga cualquiera En sus ojos trae la muerte y en sus patas calaveras ¡Suscríbete al canal!